Invitarlos a todos a pasar a visitarnos a nuestra tienda. Estamos en Huachucelín de Escazú. Es un espacio para disfrutar de la gastronomía. Con eso me refiero vinos y gastronomía. Tenemos toda la colección de productos navideños que nos acaba de entrar. Entraron el viernes pasado, entonces los invito a dar una vuelta. Tenemos panetones, chocolates, turrones. Aparte de todos nuestros vinos, licores y productos deliciosos que van a encontrar aquí en nuestra tienda.